Las cámaras de seguridad pueden haber proporcionado un giro crucial en la investigación del reciente asesinato de un joven cajero en el supermercado de uno de la comuna 4 del distrito. Heider Camilo León, un joven de 20 años, fue asesinado a sangre fría durante un intento de robo en el barrio Yarima. Las imágenes muestran a un hombre apuntando con un arma a una cajera del supermercado, sugiriendo que podría ser la misma persona que habría cometido un homicidio en otro supermercado de la misma cadena un día después. Las imágenes capturadas por las cámaras muestran a un hombre en dos ocasiones diferentes, una durante un hurto registrado en el de uno del intercambiador vía hacia el barrio El Cincuentenario, en donde el sospechoso vestía una camiseta blanca y negra. Este hecho se registró el martes 27 de junio. En la otra imagen de los hechos acontecidos durante este miércoles 28 del mismo mes, día en que asesinaron al joven Heider, se observa que al parecer el mismo sujeto portaba una camisa azul, se presume que este individuo sería quien accionó el arma en contra de la integridad de Heider Camilo. Estas imágenes serían cruciales dentro de la investigación en curso llevada a cabo por la Policía Nacional. A raíz de este incidente, las autoridades locales han redoblado esfuerzos para garantizar la seguridad de los residentes y visitantes de la ciudad. Mientras tanto, la comunidad y la familia de Heider exigen justicia, quieren respuesta y la garantía de que su ser querido no murió en vano.